¿Qué onda Magma? ¿Estás listo para la cita en serio no roleplay de hoy? Sí Simón, ya paso por ti Espera, ¿en mi casa? ¿Mi casa tío? Sí, pues en tu casa, ya voy por ti, ya te vi afuera No, espera, 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 es que está todo desordenado No, no pasa nada, tranquila Espérame un segundo, espérame un segundo No te preocupes, Anzi, ya estoy aquí, vámonos, ven Tú tranquila, te voy a llevar al mejor restaurante Ay, creo que, creo que me confundí, Anzi de... Hola, Anzi, ya llegué, perdón, súbete al bote Ese es, ese es tu último modelo Creo que me... Ya, ya llegaste, ya llegaste a mi casa Es que necesito ordenar todo ¡Ding dong! ¡Hola! ¡Qué mierda de casa es, Anzi! Bueno, eh, digo ¿Qué tiene? Es, es súper acogedora Mira, mira Entra, entra a mi casa Un segundo ¡Ah, qué mal! ¡Eh, Anzi! ¡Qué gusto, ven! Mira, esta casa es lo suficientemente grande para nosotros y nuestra familia ¿Qué familia? ¿Qué chingada? Anzi, aquí no, aquí no cabe ni un baño para una persona ¿Qué es esto? Mira, cabemos los dos Mierda, aquí huele feo Bueno, que Anzi, he llegado por ti para ir a nuestra maravillosa cita Yo sé que has estado muy entusiasmada Yo sé que has esperado este día Yo no, pero pues aquí estamos Tampoco, ¿yo por qué estaría esperando este día? ¡Qué asco! Te voy a decir algo, ¿ok? ¡Sí, sí, sí! Súbete Te traigo el auto más de lujo que pude encontrar Dime, ¿cómo, cómo, cómo te encuentras? ¿Qué te ha listado tu noche? Vamos ahora al restaurante de lujo Está comisionado por un hombre muy atractivo llamado Pijanator Así que, por favor, espero que lo rates con respeto Pijanator ¡Ey! ¿Qué tienes contra mi tío? ¿Tú tienes un burro? No quiero preguntar No, no voy a preguntar, sí La descendencia se jugó un papel importante Este es el restaurante, sí Lo he conseguido claramente Con tiempo y antelación Como puedes ver, es un lugar muy lindo, muy atractivo Huele a lavanda El chef hasta huele a pastel y galleta Bueno, mira Aquí me voy a estacionar, ¿eh? Déjame, déjame ver, déjame ver la reservación Ya no me tardo, no me tardo Ok ¡A la mierda! ¡Qué pedo! ¡Pijanator! ¿Qué onda? Hola, bienvenido seas el restaurante Pijas al Carbón Yo soy Pijanator Y me siento bastante bien de poder servir el día de hoy Vienen por la reservación, me imagino Sí, Pijanator, muchas gracias Dígame, ¿cuál es la mesa? Ah, hola, sí Él es Pijanator Hola, Pijanator ¿Cómo estás? Hola, chica coreana rara Vengan para acá, por favor, síganme ¿Qué se siente aquí la dama, por favor? Después de ti Bueno, Ansi He pedido una reservación, sí Con Pijanator Porque yo sé que él cocina muy rico Tiene un platillo especial que tal vez te guste Si recuerdas nuestra cita anterior de la pasta pene Tal vez te sea de agrado, sí Déjame pedirle que nos pase la carta, sí Ok Y quiero decirte antes algo bonito ¿Qué pasa, Magma? Tus ojos brillarían más que la luna Si tan solo los tuvieras abiertos Ya vengo, voy por la carta Yo tengo los ojos como la luna, hijo Oh, my gosh ¿Será que le gustó? ¡Pijanator! Dígame, joven Magma ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué onda, Pijanator? Oye, este... Caga esta muchacha No va Es que... Yo Te puedo pagar bien, sí Necesito que me ayudes con mi cita No quiero nada que ver con esta muchacha Necesito que me ayudes Volverme yo El espantaviejas definitivo Para orientar a Ansi Magma ¿Estás seguro de ser el legendario espantaviejas definitivo? Solo hay uno entre un millón ¿Querés ser tú? Pues al chile no No, pero la verdad es que las mujeres me ven y me escupen en la cara Pero así pasa Pero sí, necesito... ¿Cómo me deshago de Ansi? Ya, lo que preparas la comida ¿Cómo mierda? Mira, vamos a hacer lo siguiente Va de tu asiento Te voy a pasar una carta Así que tú vas a pedir el siguiente platillo Vas a pedir el... Por favor, ¿me puedes servir? El Ansi Me cagues, lanetes No te quiero ni ver Es un platillo Es una indirecta Es como empezar con mensajes subliminales Mmm, subliminal, ¿o qué? Me gusta Bueno, vas a sentarse Gracias Hola, Ansi Está preparando la carta aún, ¿sí? Puedes tomar asiento En un momento nos la va a traer Es que tengo mucha hambre, vaya Oh, oh, mi... Mala mía, déjame No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero no me gustan los gatos En Japón se comen a los bebés ¿Cómo no te vas a comer un gato? ¿Cómo vas a matar a mi primo? ¿Cómo que tu... ¿Qué no era tu tío? Mira, no quiero saber nada Pero, vale Mira, vamos a tomar asiento Ahorita van a traer la carta, ¿sí? Esperemos un segundo Si no quieres gato Nos esperamos Nos aguantamos Está bien Ok, ok No pasa nada Toma asiento ¡Silencio! ¿Eh? ¿No era... ¿No era Pijanator? ¡Ah, sí! ¡Peninator! No idea de su nombre Perdón Tengo... Tengo... Ay, amigas Es que... Sí Pijanator Pijanator Ay, perdón No, vatos Que se me olvidan Ajá, dime Cuéntame Aquí tiene la carta Les dejo 20 segundos Para que seleccionen Mientras Me voy a llevar la carne Que necesito para cocinar Es grave ¡No! ¡No! ¡Mi primo! ¡Mi primo! Mataron a mi primo ¡Ay, sí! Siéntate Es de mala educación ¡Qué asco de lugar! ¡No llores! ¡No! ¡Mi primo! ¡Ay, más! Yo viví muy buenas cosas Con mi primo ¿Cómo lo pudieron matar? Ay, güey Debes saber muy rico ¿Qué pedo? Pide lo que quieras Si la carta es muy amplia Tiene un gran reperto Dejen propina Hijo de puta Yo quiero unas papitas Unas papitas Sí El mesero El mesero El mesero Estábamos en el baño Haciendo cosas de adultos Está bien Entiendo que le estaba ayudando A miar Entiendo ¿Cuál va a ser su orden, señor? Pijanator Gracias Pijané Pijané Ay, pijané Yo quiero Un Leancité Y una mierda Me quiero ir A la verde distancita Así el platillo Mua Delicioso La cremé De la cremé ¿Ok? Ansi La primera vez que te vi Supe Que de todas las ancianas Tú eras la más arrugada Y como bien lo dice la frase Entre más arrugada la pasa Más dulce Es la... ¿Estás diciendo que soy dulce, Magma? ¡Estás arrugada! ¡Soy una abuela! ¡Mesero! Y yo traje sus pedidos Y yo traje sus pedidos Aquí tiene Una ancianía Veteo a la fregué La neta me cagués Me cagué Esta cita Vale madre la vida Aquí tiene La plato principal Ven tu papa Quiero más papas Nomás había una Nadie pide eso Más que tú Ven ¿Quién me pide Solo una papa ¿Qué le tiró? No quiero ¡No! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo! ¡No mames! Buen provecho A ver a qué sabe Voy a pedirle algo al mesero ¿Ok? Ya vuelvo Sí, abuelita Cabaleta ¿Por qué te caíste ahí, Verónica? De ahí decías ¡Mero, cuidado por el hoyo! Hola Dígame para servirle Eh... No, es ir a una plática de chicas ¿Me dejas hablar con tu ex esposa? Un segundo Bueno, pero es un poco grosera Te dejo, Verónica Ok, ok, ok ¡Ja! Ahora puedo robar todo lo que tiene ¡Oh! Creo... Creo que no debí ver eso ¡Mesero! 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 Necesito preguntarte algo ¿Tienes pastel? ¿Puedes servirle un pastel? ¿Puedes servirnos un pastel? Por favor, ponlo en los asientos Queremos sentarnos en el pastel ¿Quieres sentarse en el pastel? Sí, sí Sí es más rico Bueno, es que yo tuve una experiencia no muy grata Con algo parecido Bueno, no me importa ya Bye Magma Fue por una flor Sí, una flor para otra flor ¿Qué tal? ¿Qué te dijo el... El... ¿Pit? ¿Tiene cómo? ¿Qué es? ¿Mesero? No sé Nada, pedí un plato especial para nosotros ¿Pediste algo especial para nosotros? ¿Qué pediste? Divorcio Una comida muy rica Yo sé que te va a gustar Ahorita el mesero nos sorprende con eso ¡Gran! ¡Hola, mesero! No pude verme ¿Cómo estamos? Ignóreme, no he terminado el platillo Si ves, esta preparación es muy elegante Lo pedí justo para los dos Señor Magma La señorita me ha solicitado que usted se siente en este pastel Y bueno, aquí esto... No sé, cada quien, ¿no? Ahí está, aprovecho Ok, ok Gracias, después de ti Después de ti, Ansi Sí, va, va, ven, ven, siéntate Sí, me siento ¡Ay, qué! ¡Ay, qué cómodo! Disfrutas el postre, por favor ¿Qué es esto? No, no, no me digas qué es lo que... ¿No? Sí, así, este... Mira, está muy chida la cita, ¿no? Muy cómodo el silloncito Muy a gusto, eh... Está... ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¿Qué es un pastel para hacer? Eh... ¡Pijanator! ¡Cómo chica, joven! ¿Qué quiere ahora? Oye, este... Sí, fíjate que... 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 Vamos a hablar a solas Sí, claro, hasta luego No digas nada, Magma Tengo que ir al baño, ¿sí? Es que estoy muy nervioso Y cuando la gente se pone nerviosa Come mucho ¡Nyom, nyom! Y ya me acabé mi pastelote Se pone nervioso Y luego... Claro, tiene que ir... Ok, ok No tienes que decir nada, Magma Lo vi todo desde... ¿Ya intentaste mandarlo? Verga Digo, no sé ¡Ah, sí, vete a la verga! ¿Qué pasó, Magma? ¿Necesitas papel? Ok, ok Ya veo que es difícil Ah, venga para acá Vamos a hacer un último intento Tal vez sea el más drástico Pero... Normalmente las muchachas Nunca quieren el compromiso Pero... Aquí yo tengo el anillo De mi amada Verónica ¿Qué es esto? Declar el matrimonio Dile que quieres 80 hijos Para que no pare de parir Cada rato Y... Dile eso Y seguramente con eso La vas a espantar Seguro que te dice que no No olvido los 80 hijos No lo olvides Voy a confeder en ti Fíjale, Héctor Toma siéntanse Ok, me voy a sentar No quería recurrir a esto Literalmente no quería recurrir a esto Sé que hemos tenido Nuestros altibajos Sé que tal vez Tenemos problemas A pesar de todo eso Es muy malo Quiero... Que tengas 80 hijos Ah... Ah... ¿Magma? ¿Qué aceptó, Magma? ¡Gay! ¡Qué feliz! ¡Sí! ¿Qué hacémonos? ¡Eso! ¡Woo! ¡Vamos a hacer espantos! ¡Sí! Vamos a celebrar esto De una forma muy bonita Hola, Nancy Mira, ¿qué tal me queda el anillo? Oye Tengo que ir al baño ¿Sí? Tengo que ir al baño No, espera, espera Es que... Es que... Es que como nos besamos Ahora yo voy a tener un hijo Entonces No sé si quieras Ponerle un nombre O algo Llámalo El mayor error de la vida De Magma Voy Voy al baño No me tardo Ahora sí, hijo de tu ch... La madre Ay, cabrón Espera, tengo una última opción Tengo una última opción Confía en mí, Magma Venga, yo te confío Nada de confiar en mí Tranquilo, hijo ¡Tú me trajiste a esto! ¡Ahora me vas a sacar, pentejo! Sí, sí, está bien Lo que quieras Tú lo que quieras Yo hago lo que quieras Por tus pinches consejos Ahora estoy casado Voy a tener un bebé ¿Eh? No vas a volver a ver a tu ex esposa ¿Eh? ¿Por qué está tan pegajosa? Me vas a sacar de... Así sea lo último que hagas Mira, hagamos algo Mira, allá en la fogata Vayan ustedes dos Tú finge Finge que estás casando Que te estás pasando bien Yo también soy obispo Así que yo los puedo casar Y lo voy a regar Para que ustedes no se puedan casar Te voy a sacar de esta magma Pero deja por fin A mi esposa, Verónica, en paz Después de que me descases Te voy a dar a tu vieja Ahí está toda extraña ¡Ay, sí! ¿Qué crees? Conseguí un... Conseguí un hombre Para que nos case ¿Qué es esto? Es un altar Gracias Pensaste en todo ¿Qué onda, pijanator? ¿Cuántos pinches tienes? Yo soy el obispo Poyafei ¡Dios! ¡Dejar de llover! ¡Ay! ¡Es un día muy importante! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Quita esta penta lluvia! Gracias, Diosito Te logro hablar con Dios Ni yo he podido hacer eso Y soy obispo Y hasta todo ¡Ay, la verdad! Es que tienes... Tiene contacto Esa niña Yo no sé qué tiene, güey ¡Hola, Magma! Hermanos y hermanas Nos encontramos reunidos El día de hoy Para unir La relación Santificada Entre Ansi Chan Y Magma Boy Sí El día de hoy Es un día muy especial Porque apenas se conocen Y ya se van a casar Que por cierto Se casaron En Pijas Al carbón Cuando tenemos Los mejores precios Es el mejor lugar Donde puedes traer A tu pareja Familia Una inversión Bautizos Cumpleaños Etc Llama ahora Magma no pudiste conseguir Otro padre Digo Siga, padre Ay, créeme que hubiera querido Conseguir otra cita también Sí, continúe, padre Antes de seguir También quiero hacer Un anuncio De nuestro sponsor Descárgate ahora Fire Blast ¡Dios, ya! Voy a proceder a casarlos Magma Ansi Chan No Yo me opongo a la verga Y cuando uno se pone una boda No se puede seguir Pero todavía No se puede haber dicho Que pongan estos dos votos Ni nada de eso Ven acá, Magma Tómame la mano Hola, Karma Toma Mira, esta niña de aquí Aquí Enfrente de este padre Y una anciana ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Magma Está, está, está bien En tu cara En tu cara Ven en esto No puedo con esto Me voy Ándale Esperen, esperen No se preocupen De mujer a mujer Estoy segura Que nos podremos entender Ah, ok, ok, ok Habla con ella Ah, sí Sé que se ve encantador Y todo lo que sea Yo lo sé A mi esposo también Le parece un poco encantador Y todo Ay, ¿tú estás casada? Sí, ya se pate Espérate, eso, Magma Espérate, espérate ¡Ey! Para que no te cases Espérate, Ancy Va a hablar mal de ti A tus espaldas, sí Va a decir que Que no le da suficiente Y se va a meter con otras Yo lo sé, Ancy Nomás tome este anillo Por el momento Pero nomás vamos a casar, ok Ancy, mira Este es el plan Yo ahora tengo el anillo, ok Ok Ok, tengo el anillo Vamos Vamos a A empeñarlo, wey Y nos vamos de vacaciones Nos dos Sí, sí Dale, dale Sí, sí Dale, sí Vámonos, vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos Esa la verga Vámonos Vámonos Vámonos